El conflicto se acabará Y segundo, llevándolo a Chile y no broma, es que Gabrielito no hable, no se meta Porque cada vez que habla, se tira a Israel encima Y nos deja a nosotros más mal de lo que estamos Que Gabrielito no ocupe esto para buscar una salida política y desviar la atención Y se preocupe de resolver las cosas que hay acá Eso Gracias por ver el video